Amén Todos los problemas se quedaron en casa Todo lo que nos agobia se quedó en casa Y aquí venimos a adorar a Dios Aquí venimos a darle honra, a darle gracias Por este día, por este nuevo día, por esta semana Que pudimos ser terminado Con la misericordia de Dios, amén Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia No voy a pedir que se ponga en sus pies Póngase sobre sus pies y vamos a iniciar esta mañana Creo que ya nos levantamos y le dijimos Señor gracias por este día Ya le dijimos gracias Señor por este día Porque nos has ayudado Señor Padre te adoramos Señor, te adoramos Señor, te adoramos Señor Te adoramos Jesús, te adoramos Adore a Dios en esta hermosa mañana, adore a Dios Dígale Señor, aquí estoy Dígale Señor, aquí estoy Y he venido Padre para darte honra, honor, alabanza a ti Señor He venido a este lugar Señor Para que me llenes de tu presencia cada día Dios Para que me llenes de tu presencia cada día Papá Oh Espíritu Santo de Dios, a ti sea la gloria Dios A ti sea la gloria Señor, desciende Dios, desciende tu poder a este lugar Derrama tu gloria en este lugar Señor Donde hay dos o tres congregados en tu nombre estás tú Señor Aquí estás Espíritu Santo, aquí estás para consolar tu Señor Oh Dios mío eterno poderoso, gracias al eterno, gracias al altísimo porque estamos en este lugar con vida Estamos aquí para darle gloria, para darle honra, para darle adoración Señor, te pido que bendiga Dios cada cosa que hagamos en este servicio Dios Bendice Padre las alabanzas Bendice la palabra Dios Bendice la ofrenda, los diezmos que traen mis hermanos Señor Bendícenos a todos Señor Bendice Padre todo lo que se haga Usa Señor Usa Dios conforme a tu misericordia Pasa un carbón encendido sobre nuestras bocas Señor Pasa Dios mío un carbón encendido para que podamos estar llenos de vidrios Y podamos hablar cosas Padre para la edificación de tu pueblo Señor Bendice Dios, bendice las familias Dios Bendice las familias, esperanza y gloria Señor Bendice este ministerio Dios Bendice Dios los propósitos Bendice la misión, bendice la misión de este ministerio Padre Que seas tú Dios mío en el timón de este ministerio Que seas tú Papá en el timón de este ministerio Señor Gracias Dios mío, gracias Papá, gracias Señor A ti sea la gloria Dios A ti sea la honra Dios A ti sea la gloria Señor Quédate con nosotros Papá Quédate con nosotros Señor Quédate con nosotros Señor Quédate con nosotros Dios Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Gracias Señor Un aplauso al Señor Un aplauso al Señor en este día precioso Amén, un grito de jubilón Vamos a un grito de guerra Te adoramos Jesús Te adoramos Señor Te adoramos Papá Te adoramos Señor Te adoramos Dios Te adoramos Señor Pregúntele a Dios Pregúntele a quien tiene a su lado Dime a lo que tú has venido Dime a lo que tú has venido Ahora dígale Yo vine a la mano a Dios Amén Ahorita nos vamos a olvidar de todo Nuestro propósito Nuestro objetivo Nuestra vida Es Jesús Amén Gloria a Jesús Te adoramos Señor Dime a lo que tú has venido No diga la mano a Dios Dime a lo que tú has venido No diga la mano a Dios Dime a lo que tú has venido No diga la mano a Dios Dime a lo que tú has venido No diga la mano a Dios yo vine a alabar a Dios aléluya, aléluya yo vine a alabar a Dios díganme a lo que tú has pedido díganme a lo que tú has pedido yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a la mar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a la mar a Dios Mira que lindo, que lindo es el Señor 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 Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que él hace, lo hace con amor. Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que él hace, lo hace con amor. Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que él hace, lo hace con amor. Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que él hace, lo hace con amor. Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que él hace, lo hace con amor. Y dejanos que te toques, 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 y dejanos que te toques. Y a ti se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo y yo siento paz Yo siento el amor y yo me da Yo siento gozo y yo siento paz Yo siento el amor y yo me da Yo siento gozo y yo me da Yo siento gozo y yo me da Yo siento gozo y yo me da El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y me libera del Espíritu Santo Y deja lo que te toque Y me libera del Espíritu Santo Y me libera del Espíritu Santo Y recibe la bendición Y a ti se siente la presencia de Dios Y a ti se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo y yo siento paz Yo siento el amor y yo me da Yo siento dolor y yo me da Yo siento el amor y yo me da Buen aceite a mi alma para el Señor Buen aceite a mi alma para el Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite a la panacilón Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor Salvaste, mi amor me pida, por eso te alabo con el corazón Salvaste, mi amor me pida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón Con aceite a la panacilón para el Señor, con aceite a la panacilón para el Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite a la panacilón para el Señor Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor Salvaste, mi amor me pida, por eso te alabo con el corazón Salvaste, mi amor me pida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón Si me la tengo y un grano de mostaza, ¿eso lo dice Señor? Llegué la fe con un grado de mostaza, que no lo diré Señor Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Tú le dirías como un grado de mostaza, que no lo diré Señor Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Ya se movió, ya se movió, ya se movió Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete Tú le dirías a la montaña, 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 muévete Que no le hagas en casa de un mar Que no le hagas, que no le hagas Su voz y orilla de ángel no respetar Al poderos no vengar Y en el lugar daremos el arco su poder Con la alegría del corazón Como el que va con la planta al monte de llorar Que no le hagas, que no le hagas en casa de un mar Que no le hagas, que no le hagas Su voz y orilla de ángel no respetar Al poderos no vengar Y en los ojos de los ciegos se atran Que no le hagas oídos, que no le hagas oídas El cojo saltará con el arma avanzará Al poderoso no vengar Al poderoso no vengar Al poderoso no vengar El poderoso no vengar Su voz y orilla de ángel no respetar Al poderoso no vengar Al poderoso no vengar Al poderoso no vengar Al poderoso no vengar Pero ahora ya te haré así Saco mi vida, mano a mi mano Que yo pueda amar A ti, a ti, a ti, a ti De cada vez pequeño Hoy te alzaré A ti, a ti Revolineando, revolineando Se llevaré A ti, a ti, a ti Revolineando Revolineando Para ir así La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 Su mão que adorada, o que adora a Dios, o que adoramos Señor, o que adoramos Jesús, no eres una gloria a Dios, no eres una honra a Dios, no eres grande Señor. No eres grande Jesús, es maldísimo Señor. O Te adoramos Señor, recibe toda gloria a Dios, Recibe toda gloria Señor Recibe toda gloria Señor Recibe toda gloria Recibe toda gloria Recibe toda gloria Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Tu palabra dice que tú nos escogiste Como hijos Señor Tú nos escogiste como hijos Señor Tú nos escogiste como hijos Tú nos escogiste como hijos Tú nos escogiste como hijos Señor Recibe toda gloria Recibe todos Padre juntamente contigo En el reino de nuestro Padre en el cielo Recibe todas gloria Recibe기 hasta gloria Recibe todas gloria Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Solo tú tienes palabras de vida, Señor, solo tú, Padre. Queremos adorarte, queremos adorarte. Cierra su vista, levante sus manos y empiece a provocar la presencia de Dios en este lugar. Quizás no se sabe la letra de las canciones, pero adore a Dios. Adore mientras da la alabanza, mientras da la música a usted. Está adorando a Dios. Saque su mejor canción, saque su mejor alabanza para Dios. Porque ahí en el cielo, ¿sabes? Estaremos 24 horas, 24 horas, 24 horas y 7, todos los días, por una eternidad, cantando. Santo, santo, eres tu Señor. Tú eres mi Padre, Señor, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Me envuelves sol, una canción, una melodía de amor. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre, y yo soy tu hijo. Melodía de Dios Cantas libertad En mi adversidad A sangre y a tuya 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 Si quieres Soy mi amor de Dios. Oiga eso. Desde el vientre fui. Escojido en ti. Me ganó el amor. De nuevo nací. Escojido en ti. Tu sangre en mi. No. Ya no soy. Esclavo del sol. Yo soy hijo. De nuevo. Ya no soy. Esclavo del sol. Yo soy hijo. De nuevo. Ya no soy. Esclavo del sol. Yo soy hijo. 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 oh 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 abriste el pan para que yo amarme tu amor a nosotros me temo me descartaste Y lo cantaré Yo soy Mi hijo de Dios Yo soy Mi hijo de Dios Yo soy Señor Yo soy tu hijo Tú eres mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Yo soy tu hijo Tú eres mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Yo soy tu hijo Tú eres mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que yo soy tu hijo Y tú eres mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que yo soy tu hijo Que yo soy Que eres mi Padre Y mi Padre me ama Amén 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 Te adoramos, Señor Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, Papa Gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo Y sea la gloria, Señor Te adoramos, Señor Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Tu humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo Al cambio de su amor Yo fallaría Mi orgullo me sacó del jardín Tu humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo Al cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor no se compra Y se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Y se merece Y se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Y se merece Quiero conocer Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y se da llamar a mí 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 Y es tú Ah, ah, ah Y es tú Ah, ah, ah Y es tú Ah, ah, ah Ah, ah, ah Y es tú Ah, ah, ah Y se da llamar a mí 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 Y es tú Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y es tú Levanta tus manos y dile Jesús Él murió por ti y por mí 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 Mi amado es el mar que yo entre Y ya eres y ni ya eres Mi amado es el mar que yo entre Y ya eres y ni ya eres Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús, Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús, Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús, Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús, Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús 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 Jesucristo 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 Jesucristo